Y además sirve también para motivar a esos jugadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Polo, que es convocado y que por ahí que te des cuenta que estás tan cerca de estar en la lista final, te ayuda a exigirte un poco más y a mejorar el rendimiento en tu equipo. Sí, no sé, me sonó raro. Igualmente sí volvieron varias sorpresas, como hablábamos, creo que... Ascues, por ejemplo, ¿no? Ascues, que esté Renzo Garcés, que esté... Hay varios. Está Jairo Concha en esa lista. Jairo Concha, Selly, Reina, creo que todos ellos vuelvan a tener una oportunidad. Erickson Ramírez, obviamente fueron personas que tuvieron grandes temporadas, sobre todo el año pasado me parece particularmente. Y algunos que ya han tenido chance con Gareca, ¿no? Y que han tenido chance con Gareca y ahora es bueno, una aproximación. Solo una cosa de la segunda lista, esos jugadores no van a entrenar los mismos días que la principal, desde el lunes hasta el jueves, nada más. Sí, es distinto. Sí, son tres días. Calculo que también será para hacer fútbol, sobre todo el día martes, ¿no?